¡Oye! ¡Y ahora sí! ¡Con sentimiento! ¡Y aquí está por todos ustedes! ¡El pesadísimo del ritmo! ¡Oye! ¿Y qué más? ¿Qué más? ¡Cuaraca, por supuesto! ¡Oye! A ver si hay que las parejas cantando de consentimiento Por despecho y la bondad, sin querer yo me casé Por despecho y la venganza, sin querer yo me casé El llanto y la soledad, me llevo a ese mal camino El llanto y la soledad, me llevo a ese mal camino ¡Mamos arriba! ¡Mamos arriba! ¡Saque la mano! ¿Qué pasó esto conmigo? ¡Ahora estoy arrepentido porque yo me doy tu vida! ¡Ahora estoy arrepentido porque yo me he dado cuenta! ¡Me doy cuenta que no es mío la pareja que yo tengo! ¡Me doy cuenta que no es mío la pareja que yo tengo! ¡Ahora estoy arrepentido porque yo me he dado cuenta! ¡Aunque parece que Dios me dio! ¡Pero vamos arriba! ¿Y ahora qué voy a hacer? Cogiditos de la mano, arriba Palmas Sí Sí, señor Y ahora escúchame esto Cuando quisiera tenerte nuevamente a mí Cuando quisiera tenerte nuevamente junto a mí Si contigo yo era todo, tú eres mi media naranja Si contigo yo era todo, tú eres mi media naranja Todo era contigo ¡Todo! ¡Qué ganas de vivir teníamos tú! Ahora siento que estoy solo, aunque esté con mi pareja Ahora siento que estoy solo, aunque esté con mi pareja Ya no puedo resistir, quisiera volver contigo Ya no puedo resistir, quisiera volver contigo Nitro DJ Y ahora Pisando la tierra, pisando la tierra Tierra firme Sienta cabeza Goza la vida Sé tu mismo, sé tu mismo ¡Ay! 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 Si amanece hoy un viento ¿Por qué no saldría el sol? Sé que el día tiene noche Si el dulce quiere enlazar El soltero quiere casarse El casado su libertad El que es pobre quiere ser rico El rico quiere mucho más ¡Por eso! Para un gordo hay una gorda Para un flaco hay una flaca Para un negro hay una negra Para un viejo una follita Mientras viva no hay que gozar Porque nada me voy a llevar Mientras viva no hay que gozar Porque el banco se ha de llevar Para un gordo hay una gorda Para un flaco hay una flaca Para un negro hay una negra Para un viejo una follita Mientras viva no hay que gozar Porque nada me voy a llevar Mientras viva no hay que gozar Porque el banco se ha de llevar ¡Rico! ¡Ay! 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 ¡Quitarán de ahí! ¡Aquí viene! ¡Y este es! ¡El relámpago del siglo! ¡Ajá el cuaranta! Y produjo en Zapata La de los gran éxitos ¡Ay! Ahora sí Todos a rascar La cabeza Las manos Los pies Y lo que sabemos ¡Ay! 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 ¡Ahora sí! Rasca bonito Estoy tocando ¡Wambrita! ¡Wambrita! ¡Rascabonito! ¡Baitarás mi negrita! ¡Rascabonito! Estoy tocando ¡Wambrita! ¡Rascabonito! ¡Baitarás mi negrita! ¡Y esto sí! ¡Rascabonito! 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 Y para ti negrita Así Y esto Rascarás en la bonita Y esto para todos los guayacos Para todos que año Por los que rasque A ver rasque Vámosle A ver rascando Todos Arriba los palmas Arriba Y esto va para todas las más bonitas Ángel les saluda Y esto es para ti Acordarás de bea negrita Chiquita linda Oirás de bien Como te quería Si señor Yo te quería linda Magolipán Cuando tenías tus dieciséis años Yo te quería linda Magolipán Cuando tenías tus dieciséis años Tú estudiabas en buenos colegios Y yo como pobre en escuela fiscal Te ponías buenos uniformes Y yo como pobre pata lo marchado Así es Todavía estabas en ciclo básico Y yo indiversificado Yo te quería linda Magolipán Cuando tenías tus dieciséis años Yo te quería linda Magolipán Cuando tenías tus dieciséis años Tú estudiabas en buenos colegios Yo como pobre en escuela fiscal Tú almorzabas en buenos salones Yo como pobre tostado quemado Así es Apenas que ibas del colegio Tú almorzabas bien Pero yo Que viajé tan largo Para llegar a la casa A ver Con hambre Pero ahí está Bailemos Sin embargo yo te ayudaba chorita Recuérdalo Ángel te dice Ángel te dice Que bailes Ángel te dice Ángel te dice Ángel te dice Hoy de tu lado Hoy de tu lado me alejaré No espero que me des la razón Hoy de tu lado me alejaré No espero que me des la razón Muy lejos hoy tengo que partir Aunque se oponga mi corazón Muy lejos hoy tengo que partir Aunque se oponga mi corazón Tu recuerdo yo lo llevaré Aquí dentro de mi corazón Tu recuerdo yo lo llevaré Aquí dentro de mi corazón Aunque me encuentre lejos de ti Jamás olvidaré tu pasión Aunque me encuentre lejos de ti Jamás olvidaré tu pasión Jamás olvidaré tu pasión Del otro lado del río Suspiraba un picaflor Del otro lado del río Suspiraba un picaflor Y en el suspiro decía En donde estará mi amor Y en el suspiro decía En donde estará mi amor Cuya imantami chamuscani Cuya imantami purini Cuya imantami chamuscani Cuya imantami purini Arbolito deshojado ¿Qué sombra puedes hacer? Arbolito deshojado ¿Qué sombra puedes hacer? Corazón tan ocupado ¿Qué amor puedes ofrecer? Corazón tan ocupado ¿Qué amor puedes ofrecer? Cuya imantami chamuscani Cuya imantami purini Cuya imantami chamuscani Cuya imantami purini Y la mezcla Víctor Cuenca Víctor Cuenca Ay, ya 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 Desde el país de la carrera Víctor Cuenca ¡Caiseu! Por esta carrera Víctor Cuenca 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 ¡Qué bonito! Dedicado para el pueblo indio de mis patria Báilalo, tabalo, gozalo, cañane Baila saraguda, cajón, cajón ¡Qué linda pisa la saca! ¡Chibuleo, el pueblo quichua! ¡Vamos conmigo, pila, pila! Peínate el pelo, pila, pila Ponte zapatos, pila, pila Píntate el labio, pila, pila Si vas conmigo, pila, pila Tírate el río, pila, pila Cruza las calles, fila, fila Cuidado el trole, fila, fila Cositas modernas Que pone mi yamil Hace el año 2000 Dedicado para mi subacuar Baila pa'ichi Baila pa'ichi Que hay una vez Así, así, así El momento De que usted le agarre a su parejita Le coge de la mano Y le dé una vueltita Una vueltita pero bien sensual Esa vueltita sensual, vamos No tengo nada Ni un vaso de agua que tomar No tengo nada Ni un vaso de agua que tomar Te voy a estar invitando Pa' no sanar Te voy a estar invitando Pa' no sanar Si para un roto no faltará Cualquier herramienta Si para un roto no faltará Cualquier herramienta No importaría si el parche Fuera de otro color No importaría si el parche Fuera de otro color Ayer tuve 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 y ahora no tengo nada Ayer tuve 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 y ahora no tengo nada Que cero he sabido hacerte Quedar sin nada Que cero he sabido hacerte Quedar sin nada Trabajadores, hombres que brillan como el oro Trabajadores, hombres que brillan como el oro Porque sus manos siempre llevan Su tesoro Porque sus manos siempre llevan Su tesoro Trabajadores, hombres que brillan como el oro Trabajadores, hombres que brillan como el oro No importaría de que brillan como el oro Trabajadores, hombres que brillan como el oro Trabajadores, hombres que brillan como el oro Salgo con quien quiera pasear Sin tener cuentas que rendir Salgo con quien quiera pasear Sin tener cuentas que rendir Mi amigo que está casado Sale y se pone a sufrir Mi amigo que está casado Sale y se pone a sufrir ¿Qué intentas hacer, San Juanero? ¿Quieres aprender, San Juan, San Juan? ¿Qué intentas hacer, San Juanero? ¿Quieres aprender, San Juan, San Juan? ¿Qué intentas hacer, San Juan, San Juan? Baila y cuanturiano propio de mi tierra Esa no baila, ni con la nación Mi saborda da mucho de color Sin la vida se quiera que le dio a nacer Amar tu país, San Juanero Baila como yo, San Juan, San Juan Amar tu país, San Juanero Baila como yo, San Juan, San Juan Baila como yo, San Juan Como extraño a mi propio país Como añoro volvernos a ver Ya que falta mañana tal vez Cuenta y cuenta los días pasados Compré el jique de avión Compré el jique de avión Bendición a mi vuelo señor Haz lo corto que quiero llegar Y de esa tierra de mi Ecuador Abrazar mi familia y llorar Ahora si me puedo morir Que mis huesos se queden aquí Mis amigos de trano y por mi A la fiesta que siempre parten Por mi Ecuador salgo la cara Por mi Ecuador salgo la cara Como extraño a mi propio país Como añoro volvernos a ver Ya que falta mañana tal vez Cuenta y cuenta los días pasados Compré el jique de avión Compré el jique de avión Bendición a mi vuelo señor Haz lo corto que quiero llegar Y de esa tierra de mi Ecuador Abrazar mi familia y llorar Ahora si me puedo morir Que mis huesos se queden aquí Mis amigos de trano y por mi A la fiesta que siempre parten Por mi Ecuador salgo la cara Por mi Ecuador salgo la cara Ecuador mi bello país Tienes todo porque te dejé Hoy mi loco te voy a dejar María, quinto, yo te quiero más Por mi Ecuador salgo la cara Ecuador salgo la cara La almán Bitcoin No 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 No